buenas a todos continuamos en el kvk con estos gigantes en 1960 el 93 el 2605 bueno pues aquí lógicamente no pensábamos no pensaba de mucha cosa porque bueno es un kvk que no pintamos nada aquí pero bueno ya que tenemos aquí en esta zona mismo en zona 6 estamos peleando un poquito ahora digo pues bueno voy a mostrarlo cómo va lógicamente a ver al final va a ser 93 contra el 60 no contra de 1960 está claro contra gt pero bueno por ver cómo va y tampoco tampoco se ha visto gran cosa de 60 gt porque lo han tenido muy fácil la verdad es que tampoco tiene todo mapa pero que tampoco se ha visto realmente gran cosa en el 05 tampoco se ha puesto mucho su avance la verdad es que de 05 también ha visto que que poco puede hacer en el kvk si ellos pueden hacer poco imaginar nosotros pues nosotros estamos aquí de relleno de pegote pero bueno vamos a divertirnos un poco hemos construido aunque sea por un tropezar al 93 y por eso por un poquito diversión así que al final hemos construido aquí y bueno como ellos estamos subiendo por el norte hemos dicho bueno podemos vamos a tener un poquito y vemos a ver qué pasa tenemos aquí puesta garrison que está funcionando muy bien vale luego luego con natila muy bien y además tengo aquí yo tropitas tengo en esta ciudad y en esta ciudad para cargarle la bandera y aquí pues acabamos de construir aquí y estar construyendo en cuanto a construyan veréis que enjambra es una pasada de una variedad lo que a ver hemos construido aquí nadie está rellenando nadie ha mandado aquí yo sí que tenía aquí bueno esta mitad tampoco hay mucha cosa pero bueno esta mitad aquí esta bandera hemos construido esta última cenada van a jambrar encima no hay tropas en cuanto la tengan van a jambrar lo único que haremos pues retrasarles un poco realmente está puesto aquí garrison porque es la importante tenemos aquí ciudades además pues eso conectan con las de aquí abajo bueno más que nada por eso esta sí que habrá que defenderla pero esta la han puesto ya veo que de relleno van a tropecer porque no hay nada no hay nada no se piensa defender esta sí esta sí la estamos defendiendo dicho la han atacado la han logrado quemar con rally jambrando que son muy bestias y bueno pues ahora tenemos ahí el garrison de gorgo y veremos a ver vamos a ver qué tal de luego a ese garrison no le enjambran les duele más enjambrar cuando está gorgo atila y veremos a ver aquí uff que pronto van a enjambrar esta pero bueno quieren llegar aquí es que entropecemos bastante parece que no entropecemos porque estos muros son tan fáciles de saltar quieren llegar pues quizás al santuario esto es bueno santuario no sé si es santuario llorón que es esto al círculo vamos bien ser bueno un sitio sagrado general y aquí tenemos pues en el pase hemos puesto los pases a ver esperamos van a durar por muy poco si los atacan pero bueno hay que intentarlo vamos entorpecer y aunque sea pero un poquito por diversión a menos la gente se ha animado porque aunque a vk que no tenemos nada que hacer entonces la gente al final pues se ha animado a venir ahora claro es que si no es muy aburrido sin pelear sin hacer nada entonces bueno aquí dicen full pero no sé si hay así bueno no garrison no hay pero es verdad que no están avanzando por el norte que podíamos pensar tenían que quemar estas banderas no están avanzando por aquí así que ya veis como está kobeka luego por el otro lado pues a ver tenemos tenemos a 60 yo creo que será todo se va a basar todo en tierras del rey pero 60 con 93 está claro y y pelearán allí más que nada pues tampoco tampoco lo están intentando mucho por ejemplo 05 ya veis los chicos simplemente se pusieron fortalezas al lado de del círculo sitio sagrado y fin los pases pues van a tener los 60 aquí de momento tenemos nosotros pero bueno aún así el 60 pues el 93 pero tiene tiene estos pases también ya o sea tiene dos pases aquí a ver si aguantamos nosotros si los aguantamos pues bueno veremos a ver qué hacemos después poca cosa es lo que digo al final será 93 contra 60 en tierras del rey ahí lo darán todo y será el desgaste aquí tampoco se están desgastando demasiado porque no nos hemos opuesto mucho entonces bueno más que nada porque bueno aquí sí se defendió un poco la fortaleza que había pero al final se dejó quemar y tampoco están avanzando por aquí tampoco se les ve demasiado ah bueno ahora sí ahora sí 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 antes no pero ahora sí bueno pues quemando por aquí ah pues no está mal cizca con con el cipio no estará mal bueno que mejor que el cipio yo lo habría puesto con todo caso ya que tenemos el artefacto ponerlo con con ZL por ejemplo en ese caso con Atila cizca con Atila no funcionará porque le quita dañabilidad Atila pero con ZL sí yo creo que sí puede ser puede ser bueno aquí es verdad que hay más presencia en ciudades hay bastantes más tampoco se ve demasiadas tropas bueno progresión un poco aquellos sí aquellos sí que tienen más y están atacando también pues eso por el norte es que tienen tantas alianzas que pues se pueden dividir pueden poner por aquí y por allá y aquí estamos nosotros ya han puesto han puesto la bandera pero no saben o piensan que estará reforzado ahora sí ya vale ahora sí quedan reforzados vale 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 ahora sí hace un momento ya veis que faltaban cuatro minutos para acabar esa bandera y aquí no había nada no había nada ahora sí vale ahora han puesto a Orgo con Constantino también buen Garrison la verdad aunque con Atila creo que es un plus aquí con el artefacto Atila aguanta mucho y van a enjambrar no 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 hombre con Atila explicará más con Constantino no sé yo hasta qué punto les viene a cuenta enjambrar aunque lleven mucha capacidad tropas aunque sean ballenas pero bueno aquí de momento yo me quedo tranquilito y veremos aquí pues aquí habrá que reforzar también vamos a traerlo para casa entonces vamos a traerlo para casa porque uno no está en el lado... . adiós . . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, he metido aquí la T5. Vamos a ver si puedo rellenar un poquito más. ¡No, le da tiempo a venir! ¡Sí, sí, vení! ¡Que no le da tiempo! ¡Qué bandera! Garrison, ya ahí. Garrison, había Garrison hace un momento. Sí, sí, ahí. Ya están, ya están. ¿Y no se han montado Rally? No. No, no, se lo están espiando, se lo están espiando. No se han espiado. ¿Para lo que hay? Pues ahí... Todo de infantería. Bien, está bien, por lo menos. Todo de infantería. Aquí T5, T5... Bueno, T4, T5... No, es que no hay más. No tengo más T5 allí. Bueno. Bastante T5 también. Así que bueno, iremos viendo a ver qué pasa. Vamos a ver qué tal. Pero ya vienen, ya vienen. No, no. No van a cambrar. No van a ser tan valientes. Nuestros sobres... Estos sobres no pillo... Uf, te pierdo poquísimos. Y cuando me toca, 5 gemas. ¡Guau! Qué poco me están dando esta vez. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, parece que aquí en esta zona no son tantos. Igual aguantamos. Gracias. 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 , y 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 hemos visto aquí una amiga del 140 del primer reino donde empezamos el juego y al final fue a otro reino se acabó en el 93 y acabó en el 60 y hemos coincido en este KVK espero que lo ganen ellos la verdad porque el 93 y el 60 no han querido ayudar a ningún reino quieren ir solos y luego enfrentarse entre ellos pero yo por mi hubiera ayudado al 93 para que el 60 no gane no me gustan esos gols atrás del 960 pero que hay y y y y no están muchos tampoco creo que lancen rallies pero es que es que eso tampoco tampoco están muchos aquí como como para ayudar para estar reforzando o para para porque aquí aún tenemos un poquito tropitas y ellos están avanzando más por aquí están avanzando más aquí lo tienen más fácil creo yo han encontrado menos resistencia aquí tenemos aliados por eso pero están los de leña y esta bandera que están haciendo aquí ellos también están haciendo bandera les queda 3 minutos no llegan no llegan se la destrozan se la destrozan y más les vale que que metan guarnición aquí porque la atacaran cuando tenga esta bandera van a atacar aquí claro si tienen si encuentran menos resistencia intentarán avanzar aquí y no sé pero bueno pero bueno que pasa que esperaba que hicieran algo a un rally o algo me la han echado de vuelta me la han echado de vuelta ah porque se ha ido de uy 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 espera 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 no creo que ataquen esa bandera realmente pero bueno porque un ataque ni siquiera está por lo que digo aquí están menos hay más resistencia hay más ciudades no sé pues bueno ver más tropas en campo se reforza más de hecho han tirado el rally a esa otra bandera y y al final pues hemos ganado entonces habrán decidido ir por aquí que lo tienen más sencillo porque los de leña no sé pero lo veo veo menos gente de leña la verdad en campo por lo menos no se ven muchas tropas no sé me da la excepción que están menos no sé al final vas a avanzar donde más fácil lo tengas no sé que arran se reparta a mí un poco la 23 para esa pelea contra 60 y dirán si podemos avanzar a por aquí con menor resistencia para que vamos a ir por otro lado no pero yo que sé aunque sea un rally o algo pues estaría bien si tenemos un poco de diversión nosotros no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.